Hola, buenas tardes. Esperamos que todos se encuentren bien y mientras los demás se van conectando, mientras esperamos que las personas se conecten, yo les quiero agradecer porque este espacio es para ustedes, porque este espacio lo hacen ustedes y porque su participación siempre construye, construye en general esta transmisión en vivo de Pregúntale a la Bibliotecaria. Nuestra segunda transmisión de este rubro y bueno, pues esperemos en un momento a que se conecten más personas. Y mientras les cuento que la convocatoria salió en nuestras diferentes redes sociales, pero si ustedes tienen alguna duda mientras yo respondo a las preguntas que nos llegaron, la pueden colocar en los comentarios o si lo prefieren y ustedes están viendo este en vivo, en otro horario, otro día, nos pueden mandar sus preguntas a través de nuestro correo electrónico fundacion.erdes.com o biblioteca fundacion.erdes.com. Entonces, a través del correo o a través de redes sociales, si ustedes lo ven en otro horario, en otro día. Y a las personas que se están conectando, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, esperemos que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por su participación y bueno, pues sin más, yo voy a comenzar a responder las preguntas que nos hicieron a través de nuestras cajitas de preguntas en Instagram, a través de las publicaciones en Facebook. Y bueno, la primera pregunta fue sobre literatura de comida prehispánica. ¿Así es posible encontrar este tipo de literatura? Y bueno, la respuesta en general es que como tal de comida, de cocina prehispánica, no. Un libro especializado como tal sobre eso lo comentamos en el primer live. Lo que tenemos son algunas recompilaciones, algunos estudios como el tlacuero o comida prehispánica, que son dos títulos muy famosos sobre este rubro, pero si nosotros queremos ahondar un poco más desde la literatura, desde la historia, desde otro punto de vista, podemos hacerlo a través de las crónicas de principalmente los frailes que vinieron a la Nueva España a conocer qué había, qué de nuevo había en este nuevo mundo, que había muchísimo y era muy vasto y entonces ellos querían entender cómo era. Y crearon algunas obras que hoy día son de cajón y no porque se centren solo en gastronomía, sino porque nos dan un panorama amplio de lo que era la Nueva España en ese momento o de lo que fue el México prehispánico antes de la llegada de los españoles. Entonces, yo recomiendo mucho que leamos la historia verdadera de la conquista de Bernal Díaz del Castillo. Les vamos a dejar los links de las obras, de los artículos, de las recomendaciones que les vayamos haciendo. Los vamos a colocar en los comentarios para que ustedes los revisen, para que queden guardados. Y bueno, el primero es ese. Esta edición es de la RAE. Está comentada, o sea, nos explican algunas de las cosas que aparecen ahí, nos explican palabras, conceptos, etc. Es una edición bastante buena para adentrarse en esta lectura y bueno, está disponible libre en internet, ¿no? Entonces está esta historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. También está Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? El libro 12 es muy famoso porque, bueno, o más bien es muy socorrido en el ámbito de la gastronomía porque nos habla de justamente estos rituales que se tenían en torno a la comida, de cuáles eran los procedimientos con el maíz, etc. No habla más de ingredientes, pero en general toda la obra de Sahagún nos da muchísimos datos sobre la cocina prehispánica como tal. Y por último, también les quiero recomendar que se lean Monarquía Indiana de Francisco de Torquemada. Este libro también es una recopilación, un intento de entender qué pasó o qué pasaba antes de la llegada de los españoles y también de contar esta parte de cómo fue la conquista de México Tenochtitlán, ¿no? Pero son dos, perdón, tres obras que nos dejan ver información sobre la cocina prehispánica y nos los dan de manera... es una narración muy amena, ¿no? En particular, la historia verdadera de la conquista es una narración muy amena que lleva muy buen ritmo y nos cuenta muchísimo de lo que les sorprendió a los conquistadores cuando llegaron, como a este mercado de Tlatelolco, como la comida tan vasta que le daban a Moctezuma, los rituales que había en torno a la comida, que igual lo pueden revisar un poquito en nuestros videos de 500 años de conquista y mestizaje culinario, que ya vamos llegando a la recta final de esta historia. Entonces, básicamente por ahí podemos ahondar en estas cuestiones de cocina prehispánica. Después nos preguntaron que si hay... esta pregunta me gustó mucho... que si hay un estigma en torno a los libros sobre gastronomía o en torno a los libros de cocina. Y la realidad es que sí. Mucho se piensa... o bueno, hay dos grandes estigmas. El primero es que los libros de gastronomía solo son o solo contienen recetas. Y es verdad que sí, los libros de gastronomía tienen muchísimas recetas, tienen muchas opciones para que nosotros podamos... podamos adentrarnos al mundo de la gastronomía, al mundo de la cocina, para que intentemos, para que revisemos algunas otras maneras de consumir ciertos ingredientes, darle un giro a los alimentos o conocer y aprender cómo se realizan esos alimentos, esos platillos, ¿no? Pero no solamente son recetas, también tienen información de historia, antropología, sociología, nutrición, ¿no? Cultura en torno a la cocina, en este caso mexicana, etc. Hay un sinfín de información que se obtiene a través de estos libros, que si bien es cierto tienen recetas, no solamente se enfocan a eso, no solo son compilaciones de recetas. Y el otro estigma que rodea a los libros de cocina es que estos libros solamente son como para personas muy especializadas, ¿no? Que se dedican a esto, que son o gastrónomos o que son cocineros o que tienen una formación como tal en el mundo de la cocina, en el mundo de la gastronomía. Y eso no es verdad. Cualquier persona que quiera adentrarse al mundo de la cocina, que quiera aprender técnicas de todo tipo, puede acercarse a este material, ¿no? Y ese es uno de los objetivos que tiene la biblioteca, que todo el mundo pueda acercarse a este material y no solamente a aquellos que son o se estén preparando como especialistas dentro del ramo de la gastronomía, ¿no? Después también nos preguntan, ¿cuáles son los libros más solicitados en la biblioteca? Títulos como tal o autores que son muy solicitados o que son los que registran mayor número de consultas a lo largo de un año. En Historia de la Gastronomía Mexicana, la colección La Cocina Mexicana a Través de los Siglos, que son 10 tomos, es una colección bastante consultada, es la que más números alcanza alrededor de un año de consultas. Y una de las autoras más consultadas también porque llegó a todos los hogares mexicanos, me atrevería a decirlo, es Josefina Velázquez de León. Entonces, sus libros sobre cómo hacer tamales, sus libros sobre cocina veracruzana, etcétera, son muy, muy consultados. Entonces, yo diría que esos son los libros que más se solicitan en la biblioteca. Inclusive ahora que nosotros hacemos esta... que ayudamos a los usuarios a través del correo, a través de sus preguntas en redes sociales, nos siguen solicitando la información sobre Josefina Velázquez de León o sobre la historia de la gastronomía, ¿no? Entonces, por ahí más o menos va esto de los libros más solicitados de la biblioteca. La siguiente pregunta, también ahondando un poquito y para que conozcamos un poco más acerca de lo que hay en nuestros acervos, en nuestro fondo reservado, porque también tenemos un fondo reservado, es... ¿De qué época data el libro más antiguo o sus libros más antiguos y cómo han sido el proceso de cuidado de ese material? Los libros más antiguos que tenemos en el fondo reservado son el cuaderno de cocina de varios guisados de la Hacienda del Peñasco, ese es del siglo XVIII, y, bueno, ese es un manuscrito que está, dices, pequeñito, de hojas de algodón, que fue escrito a mano y que se guarda en un contenedor en el fondo reservado con cierta temperatura y su uso es... su consulta es restringida, digamos que los especialistas o los investigadores tienen que hacer un proceso para que se pueda consultar el original, ¿no? Pero para la conservación de ese material nosotros tenemos una digitalización del mismo que se puede consultar en la biblioteca y entonces es más fácil que podamos conservar el original, pero se pueda seguir extrayendo información, ¿no? Ese es uno. El otro es también el cocinero mexicano y sus derivaciones, ¿no? Porque el cocinero mexicano es de 1831, del siglo XIX, es el primer recetario mexicano, ¿no? Que busca ahí, tiene como objetivo reconocer o hacer que los demás países, que Europa reconozca que México tiene una identidad culinaria. Entonces, dentro de este ramo tenemos el cocinero mexicano, que es un libro en tres tomos y aparte de eso, después se publica el nuevo cocinero mexicano, la cocinera yucateca, se publican algunos otros recetarios que ayudan a... bueno, que derivan de este y se plantean la opción, ¿no? Esos son los libros más antiguos. El asunto con estos libros es que se guardan en el fondo reservado con cierta temperatura, con cierto tipo de aire, etcétera, para que se conserve el material. Y en el caso del cocinero mexicano, como es nuestro libro Memoria del Mundo, el material está digital y está disponible en la página de la biblioteca para que también se pueda consultar. Básicamente ese es el mundo general de nuestro acervo reservado y su proceso de cuidado. Cuando estos libros son adquiridos, que son antiguos, son adquiridos en la fundación, nosotros hacemos un proceso de estudio y revisamos si el material se va directamente al fondo reservado a resguardo o si por el contrario necesita ser revisado por personas especialistas en restauración de material bibliográfico. En este caso, si vemos que eso se necesita, nos acercamos a David de México, a su centro de restauración y ellos nos ayudan a revisar el material, a hacerle estudios, a estabilizarlo, a que quede con las mejores condiciones para que el libro pueda ser resguardado en la fundación. Ese es el caso, por ejemplo, del cocinero mexicano. Cuando se adquirió, se limpió, se digitalizó, se le hicieron ajustes a algunas faltantes de papel que tenía, etcétera. Entonces, una vez que tuvo este proceso de cuidado, de restauración, se almacenó en el fondo reservado, pero básicamente eso es lo que se hace con los libros antiguos. Después, tenemos cómo funciona su proceso de clasificación. Dentro de la biblioteca de la gastronomía mexicana, nosotros tenemos o usamos el sistema de clasificación LC del Library Congress de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Este sistema de catalogación o de clasificación lo que nos da es una clave alfanumérica que nos permite colocar los libros por tema, pero esta clave lo que hace es que va de temas generales a particulares y entonces hace una clave específica para cada uno de los libros y así los podemos acomodar por temas según estas clasificaciones que se obtienen de tablas ya establecidas por la Biblioteca del Congreso. Este tipo de clasificación lo tienen otras bibliotecas como las bibliotecas de la UNAM, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, aparte de este existe otro tipo de clasificación que es el sistema de DUI y eso lo ocupa por ejemplo la Biblioteca Vasconcelos. Es importante esta clasificación porque no solo nos permite darle un orden dentro de la biblioteca sino que también a ustedes como usuarios cuando van a consultar un libro ya sea de la biblioteca de la gastronomía mexicana o de cualquier otra biblioteca pública o privada ustedes tienen que tener localizado o lo más lo que ayudaría a agilizar sus investigaciones es que tengan localizada la clasificación del material que ustedes quisieran revisar y en ese sentido entonces pueden ingresar rápidamente y localizar el material o pedirle a alguna persona que los ayude a localizarlos. Estas clasificaciones por ejemplo que van de lo general a lo particular hablando de temas un ejemplo en la biblioteca como son libros de gastronomía la clave general o para la mayoría de los libros dentro de la biblioteca la clave es TX por eso aquellas personas que han ido a la biblioteca se habrán dado cuenta que casi todos los libros empiezan con esa clasificación y después siguen los números y los números dentro de las tablas que nos da el Congreso de Estados Unidos la biblioteca del Congreso de Estados Unidos va por temas y por ejemplo Historia de la Gastronomía es 645 entonces así se van creando estas claves que nos permiten darle orden al acervo general y bueno para que ustedes revisen qué libros tenemos y cuáles son estas clasificaciones y puedan revisar más o menos cómo van pues sí qué clasificaciones tienen según los temas que a ustedes les interesan en los comentarios les vamos a dejar el link al catálogo en línea de la biblioteca ahí les va a aparecer bueno la barra de búsqueda y según sus preferencias en cuanto a temas les van a aparecer un listado de libros y ustedes van a poder seleccionar y les va a aparecer la información la información en general la ficha bibliográfica donde se incluye la clasificación o en este caso aparece como asignatura topográfica ¿no? entonces ahí lo van a poder revisar y bueno también se los dejamos en los comentarios nos pidieron hablar sobre recetarios del periodo barroco el periodo barroco en México abarca del siglo XVI al siglo XVIII y hablando en términos de recetarios tenemos dos tipos o dos grandes tipos y de ahí se derivan otros otros tantos tipos de estos recetarios que son los dos grandes temas o en general los dos grandes tipos de recetarios son los recetarios conventuales y los recetarios de haciendas o de casonas ¿no? en cuanto a los recetarios de conventos lo que nos encontramos es que dependiendo de la orden y dependiendo de si son monjas o son frailes hay una persona o personas encargadas que revisan cuál es el tipo de alimentación que deben llevar las órdenes y entonces ellos ven qué tipo de abasto debe tener qué tipo de ingredientes hablando de las órdenes mendicantes por ejemplo los ingredientes que aparecen en sus recetarios son ingredientes más más someros más no sé se alimentan como de quelites de hierbas casi no encontramos carne no hay mucho trigo por ejemplo ¿no? o también aparecen estas cuentas de ellos en los conventos cultivan algunas cosas para no tener que comprarlas ¿no? porque pues son órdenes órdenes pobres entonces nos da cuenta no solamente de lo que comían sino por ejemplo aparecen según la festividad o según lo que estén festejando en su calendario católico ellos elaboran ciertos tipos de alimentos ¿no? entonces eso es lo que vemos en estos recetarios a grandes rasgos y a grosso modo de los recetarios de conventos también vemos por ejemplo que se van añadiendo esto también pasa en los recetarios de haciendas porque por generaciones pues se hereda un tipo de recetario una guía ¿no? que hay que hay que seguir pero se van alimentando con algunas otras técnicas con alguna otra tradición que viene después etcétera y entonces se ven las generaciones de las personas que estuvieron a cargo de la cocina hablando de los conventos y en los conventos es muy o sea encontramos de manera más regular que los frailes o las monjas agradecen al anterior fraile o al anterior monja que se encargó de la cocina ¿no? y entonces eso nos da un poco nos da nombres nos da fechas y también encontramos qué tipos de utensilios perdón se usan qué tipo de técnicas utilizan etcétera eso es en cuanto a los recetarios de conventos después hablando de los recetarios de haciendas estos recetarios son un poco más vastos ¿no? en el tipo de ingredientes que usan porque se alimentan a muchísimas personas porque hay dinero porque ellos consumen carne consumen pan muchísima fruta muchos tipos de verdura tienen cantidades muy grandes de comida etcétera y aquí también se puede revisar porque pues todo son a mano se puede revisar el tipo de grafía el tipo de letra que los elabora y entonces ahí te das cuenta que son generaciones de mujeres particularmente para las haciendas generaciones de mujeres amas de casa personas que se encargan completamente de cómo se lleva la casa y entre ellos la cocina y entonces anotan sus recetas sus secretos de cocina los utensilios que utilizan las cantidades etcétera y a diferencia de los recetarios de conventos que podemos ver como el agradecimiento acá no lo encuentras tanto o más bien lo encuentras como una firma ¿no? de tal a tal receta es una persona y esta persona cocinó de tal a tal año y después sigue otra mujer y aparece su nombre y de qué año a qué año es ¿no? entonces más o menos los recetarios que tienen que ver con estas épocas nos traen nos traen mucho de eso aparte de los tipos de platillos que elaboraban nos dan técnicas nos dan costumbres nos dan un sinfín de datos que tienen que ver con el horizonte histórico-cultural del lugar en el que se produjeron ¿no? a grandes rasgos y a grosso modo ese es un poco los recetarios que encontramos en el periodo barroco como comentario final a esta pregunta a la respuesta a esta pregunta actualmente podemos encontrar las publicaciones de por ejemplo Conaculta que ha reeditado en recetarios de algunos conventos o de algunas haciendas ¿no? por ejemplo y también los podemos consultar en la biblioteca y ahí aparecen estas recetas ya con una letra una grafía entendible o que se pueda leer entonces bueno están ahí para que se vuelvan a revisar a consultar a analizar etcétera la siguiente pregunta nos preguntan si tenemos libros que hablan de contenedores industriales dentro de la biblioteca si hay pero para darles alguna herramienta de búsqueda libre en internet les vamos a dejar el link de un libro que se llama o más bien de un artículo del inciso tecnológico de estudios superiores de Monterrey del TEC un artículo que se llama diseños de contenedores para la industria alimentaria este material es muy completo porque en él podemos encontrar un poco de historia de estos contenedores cuáles son las normas que deben seguir cuáles son los retos de analizar o de crear uno de estos contenedores qué es lo las normas que se deben seguir etcétera es muy completo y puede dar buena información y primeras luces sobre la información que se quiere obtener a través de este tipo de información y bueno también aparte otro para complementar el AFAU tiene un estudio sobre los envasados y sus alternativas en diferentes países en desarrollo entonces también se puede revisar qué es lo que hacen otros países para solventar esto de las normas dentro de los contenedores industriales ese link también se los vamos a dejar en comentarios para que se quede guardado como este en vivo para que ustedes puedan consultar los links y también los guarden ¿no? bueno después también nos preguntan este es un tema bastante también recurrente dentro de la de la biblioteca el distintivo H sobre el distintivo H la vez pasada hablábamos de algunas páginas sobre todo de la Secretaría de Turismo que se encarga de regular en México la normativa de manejo higiénico de los alimentos ¿no? esta vez les vamos a dejar otra alternativa para que ustedes revisen otras páginas les vamos a dejar la página de Normex y su artículo sobre el manejo higiénico de los alimentos para que ustedes puedan ahondar un poco más sobre este y este link tiene algunas otras referencias a estas secretarías de las que ya habíamos hablado anteriormente ¿ok? bueno también se los dejamos ahí para que las revisen y se quede guardado y nos piden recomendación de libros que hablen sobre gastronomía de conventos aquí quisiera comentarles que podemos irnos a nuestro perfil de Instagram y podemos revisar una de nuestras recomendaciones de libros de este mes o del pasado que habla sobre historia de todos los moles y ese es un libro muy recurrente en la historia de la gastronomía de conventos ¿no? está esa recomendación pero en particular para su consulta en acceso abierto en internet tenemos tres recomendaciones tres links el primero es historia de la gastronomía mexicana de Cecilia Gutiérrez de Alba en los libros que tenemos de acceso libre en internet sobre gastronomía mexicana encontramos una sección completa que habla de este periodo de la historia de la gastronomía en México del periodo biorrenal y sobre todo especializándose o enfocándose mejor dicho en la cocina de los conventos donde encontramos muchísimos muchísimas recetas muchísimos tipos de moldes etcétera tipos de recetas dulces etcétera también tenemos una tesis del Instituto Politécnico Nacional sobre la cocina colonial ¿no? este análisis histórico que hace la persona que sustente esta tesis y también hay algunas o más bien hay fuentes al final de su tesis que nos dan un panorama más amplio de otras fuentes a las que podemos recurrir y por último nuestra tercera recomendación hablando de la gastronomía de conventos es esta publicación de la Universidad Autónoma del Estado de México que se llama la cocina de los monasterios novohispanos ¿no? y es muchísimo más específico en el tema y ahí también podemos encontrar información después me preguntan un poco más de manera personal ¿cuál es mi libro favorito de gastronomía? mi libro favorito de gastronomía tiene que ver con bueno se llama hazme cazón los historiadores y sus recetas de cocina este libro lo descubrí en la biblioteca de manera fue una sorpresa encontrármelo entre los estantes de la biblioteca este material y este libro habla o más bien es un libro que compila entrevistas a profesores de la facultad de filosofía y letras que son historiadores reconocidos a nivel mundial a nivel internacional y ellos te cuentan cuál es su receta de cocina favorita y por qué ¿no? y a la mayoría les recuerda su infancia o les recuerda un buen momento o no pero les hace esta pregunta ¿cuál es tu receta o tu platillo de cocina favorito? ¿no? y lo colocan en este libro colocan la receta y colocan el por qué es su receta favorita y a mí en lo personal me parece un libro bastante curioso dentro de la biblioteca este libro fue compilado por Manuel Ramos Medina y lo podemos consultar en la biblioteca también me me llaman mucho la atención un par de libros que tenemos sobre Alfonso Reyes este filósofo mexicano del siglo XX también escribió sobre gastronomía porque a él también le gustaba mucho la cocina entonces se dice que organizaba comilonas con sus otros amigos intelectuales y bueno escribe algunas cosas sobre gastronomía y sus ensayos también están en la biblioteca podría decir que esos son los libros o mis libros favoritos de gastronomía dentro del acervo de la de la biblioteca y bueno también me preguntan de qué ingredientes hay más libros dentro de la biblioteca podríamos decir o hasta donde he podido observar me parece que los ingredientes que cuentan con mayor número de libros dentro de la biblioteca son el cacao el cacao podríamos decir que tiene todo un estante ¿no? perdón sobre libros en torno al cacao al chocolate la historia las recetas los nuevos estudios etcétera todas las posibilidades que hay en torno al cacao perdón las podemos encontrar dentro de la de la biblioteca también hay muchos libros sobre aguacate ¿no? también la historia del aguacate recetas sobre aguacate beneficios nutricionales del aguacate etcétera y no podía faltar también sobre el chile hay muchísimos materiales sobre el chile no solamente salsas recetas recetas de salsas etcétera también hay libros de historia del chile beneficios nutricionales del chile etcétera entonces creo que esos son los tres ingredientes que más libros tienen dentro de la biblioteca también me preguntaron o también nos llegaron la siguiente pregunta ¿cuál platillo te gustaría preparar de todos los que has leído? me llama mucho la atención por el título el mole rosa si ustedes nos nos siguen de hace un año en nuestras diferentes actividades y si no se pueden se pueden ir a los videos de hace un año encontrarán que el año pasado hicimos canto de la lotería con ingredientes frutas verduras y especies mexicanas y después pasamos a platillos e hicimos un montón de adivinanzas sobre diferentes tipos de moles de tacos de platillos en general y recuerdo que hubo una adivinanza sobre el mole rosa entre todos los tipos de moles que hay y ese me llamó la atención me gustaría prepararlo o intentar prepararlo alguna vez y también siempre me ha llamado la atención la fabricación del feñique esos dos podrían ser y bueno la siguiente pregunta ¿qué información histórica sobre el pulque hay disponible para consulta en línea? sobre el pulque sobre todo en consulta en línea tenemos estudios sobre los beneficios que tiene el pulque ¿no? su construcción o su constitución química y eso como ayuda a nuestro organismo pero para acceso libre en internet que tengan un poco más hablando de la historia del pulque tenemos dos recomendaciones una que publicó la Secretaría de Cultura en libre acceso se llama el pulque y la segunda es el papel de las fiestas en la revalorización del pulque esa la publicó Conacyt es un artículo de Conacyt y ahí se habla de la historia del pulque y también se hace un análisis histórico del tiempo presente del pulque entonces ahí se puede obtener información en relación a la investigación que estén realizando los dos links los vamos a colocar igual como los demás en los comentarios para que ustedes puedan revisarlos y bueno por último la última pregunta fue ¿prestan libros? y bueno la respuesta es sí cuando la biblioteca está abierta por cierto estén al pendiente para saber más información acerca de la reapertura se prestaban libros sobre todo para la consulta en sala no hay préstamos a domicil y hablando ahora de pues nuestra situación actual estamos realizando asesorías a través de internet otra vez a través de los correos fundacionarrobaerdes.com o a través del correo de la biblioteca para que ustedes nos pregunten sobre sus investigaciones sobre sus tareas sobre sus inquietudes y nosotros los ayudamos a localizar material en libre acceso en internet de páginas de gobierno de cultura o de las diferentes instituciones que se encargan del tema que a ustedes les interesa en general en general esas fueron las preguntas muchísimas gracias juntos aprendemos un poco más acerca del mundo de la gastronomía y del material con el que contamos dentro de la fundación vamos a ver si aquí tenemos algunos comentarios gracias a las personas que se conectaron y bueno no hay no hay más preguntas pero recuerden si tienen alguna duda por correo o en redes sociales nosotros seguimos con ustedes apoyándolos con lo que les surja con las dudas que tengan sus investigaciones tareas etcétera bueno si no hay ninguna otra pregunta si no hay ninguna otra pregunta aquí están todos los links muchas gracias otra vez a las personas que se conectaron a los que van a ver el video después o lo están viendo tiempo después unas horas después mañana etcétera muchísimas gracias seguimos en contacto con ustedes y pues estén al pendiente de todas las actividades que tenemos preparadas para ustedes y pues muchísimas gracias hasta la próxima gracias